¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Yo soy Jesús Grajera y en esta ocasión vamos a determinar si una sucesión converge o no utilizando la regla del hospital. Así que sin más preámbulo, ¡comenzamos! Y el ejercicio que vamos a resolver dice Determinar si la sucesión n más 1 es la sucesión n más 1 es la sucesión a la 1 entre n, ¿converge o no? Recordemos que para que podamos observar si una sucesión converge o no tenemos que hacerlo con el límite. Es decir, vamos a encontrar el límite cuando n tiende a infinito de la sucesión que es n más 1 a la 1 entre n Y esto se logra simplemente sustituyendo el infinito en donde esté la n Entonces esto me quedaría infinito más 1 a la 1 entre infinito Continuamos. Infinito más 1 es infinito, entonces me quedaría infinito aquí y 1 entre infinito tiende a ser 0. Esto que está aquí no se puede saber cuánto vale Es incorrecto decir que esto es 1. Hay una regla que dice que cualquier cosa elevada a la 0 será 1 Pero eso no se cumple acá porque tenemos algo que es tan tan grande elevado a la 0 Eso no estamos seguros que es 1. Cuando tengamos algo así decimos que esto es indeterminado Entonces voy a ponerle que esto es indeterminado Por lo tanto, así como lo he intentado hacer no puedo resolverlo Puesto que no he podido resolverlo así, entonces voy a aplicar la regla del hospital Nada más que hay que poner atención en que la regla del hospital no funciona para sucesiones sino para funciones de variable real Entonces voy a convertir a esto en una función Consideraré entonces que f de x es igual y voy a sustituir a la x en lugar de la n Quedando entonces x más 1, todo esto a la 1 entre x Y a esta es a la que voy a trabajar Entonces me quedará que el límite cuando x tiene infinito de x más 1 a la 1 entre x es igual a En este caso vamos a aplicar la regla del hospital aquí Nada más que observamos que no tenemos división de dos funciones Entonces hay que forzarla a que pase eso Eso lo podemos lograr de la siguiente forma Fíjense, le voy a sacar el logaritmo natural a todo esto Quedando entonces logaritmo natural del límite cuando x tiende a infinito Del x más 1 a la 1 entre x, que es el que tenía aquí Ahora, esto lo puedo expresar de la siguiente manera Como el límite cuando x tiende a infinito del logaritmo natural de lo que está acá Del logaritmo natural del x más 1 a la 1 entre x Y ahora vamos a recordar una de las propiedades de los logaritmos Hay una propiedad que te dice que si tú tienes logaritmo base a de una b a la n Esto es lo mismo que n por el logaritmo base a de la b Es decir, simplemente tú puedes bajar a este exponente Lo digo porque entonces tú puedes bajar a este exponente Quedándote entonces que esto es igual al límite Cuando x tiende a infinito Este lo voy a bajar y quedaría entonces 1 entre x Que multiplica al logaritmo natural de x más 1 Es decir, esto lo puedo reacomodar como el límite Cuando x tiende a infinito Arriba pondría el logaritmo natural de x más 1 Y abajo la x Bien, fíjense bien hasta donde vamos ahora Estamos en el límite cuando x tiende a infinito Del logaritmo natural de x más 1 entre x A esta que está aquí ahora sí le podemos aplicar la regla del orbital Puesto que ahora sí tenemos numerador y denominador Y la regla del orbital consistía en derivar al numerador Y derivar al denominador por separado Entonces necesitamos recordar la fórmula de la derivada Del logaritmo natural de una b Entonces recordando la derivada del logaritmo natural de b Recordemos que es 1 entre b por la derivada de b Y la derivada de x, la derivada de x es igual a 1 Entonces ahora sí, con esta información Yo ya puedo encontrar este límite utilizando la regla del lópita Quedando entonces el límite cuando x tiende a infinito De la derivada del logaritmo natural de x más 1 Pues siguiendo la fórmula Esto me quedaría 1 entre b O sea, 1 entre x más 1 Por la derivada de la pura b O sea, la derivada nada más del x más 1 Que sería simplemente 1 Y esto lo voy a dividir entre la derivada de x Que sería 1 Si esto lo simplificamos un poquito Podría cancelar el 1 con el 1 Y me quedaría simplemente Que esto es el límite Cuando x tiende a infinito De 1 entre x más 1 Y ahora sí, voy a hacer el límite Esto me quedará entonces Que es 1 sobre infinito más 1 Continúo, infinito más 1 es infinito Entonces quedaría 1 entre infinito Y 1 entre infinito Tiende a ser 0 Este 0 que hemos encontrado No es la respuesta de nuestro problema Porque recuerden que lo que nosotros hicimos primero Fue encontrar el límite Pero del logaritmo natural de la función Que era lo mismo que el logaritmo natural De el límite de la función Es decir, nosotros hicimos esto El logaritmo natural de límite Cuando x tiende a infinito De esto que estaba aquí Pero en función de x O sea, x más 1 A la 1 entre x Esto que acabamos de hacer Si nos dio 0 Bueno, entonces aquí cierro el corchete Y ya le voy a poner el 0 Esto es lo que acabamos de encontrar Ahora, es importante recordar otra propiedad Sabemos nosotros que el logaritmo natural De e a la a es igual a a O también e a la logaritmo natural de a Es igual a a Esta dola se ha puesto Porque voy a necesitarlo aquí En este caso voy a necesitar la de abajo Es decir, voy a poner un e aquí Para que se pueda eliminar con el logaritmo Y me queda nada más la pura a Pero si le pongo una e acá También le pongo una e acá Quedando entonces E a la logaritmo natural Se cancela Y me queda nada más todo esto O sea, me queda nada más El límite Cuando x tiende a infinito De x más 1 a la 1 entre x Es igual a e a la 0 Pero e a la 0 Es igual a 1 Y esto que está aquí ahora sí será La respuesta que estábamos buscando Para nuestra sucesión Por lo tanto, quiere decir que nuestra sucesión Converge y converge a 1 Bien, pues esto ha sido todo por hoy Espero que les haya servido Y que les haya gustado Si les gustó No olviden suscribirse al canal Recomendárselo a todos sus compañeros Y seguirme en todas mis redes sociales Nos vemos en un siguiente video Y nunca olvides Pero nunca olvides Que las matemáticas te respaldan Chao